Sí, se lleva con Los Ángeles más con las buenas noches para todos por apoyar un poco a estos equipos de la MLS, del oeste, y porque igual creo que Los Ángeles FC demostró que fue un equipo muy competitivo durante el partido como ya la punta Camilo en especial en el segundo tiempo, cuando consigue el empate por medio del francés Olivier Giroud, que ya se estrenó con la camiseta de Los Ángeles y al final creo que Columbus gana por el propio peso que tiene el Cucho Hernández en el ataque que fue la figura de la final no estoy seguro por ahí de una imagen que lo dieron como la figura del torneo no estoy seguro de eso, quizás eso es un poco más polémico pero sí, sin duda la figura de la final y el hombre que tiene a Columbus como no solo el mejor equipo de la competencia sino el mejor equipo en la MLS y si nos ponemos una conversación un poco más grande, quizás el que está en mejor estado de forma en la CONCACAF y si nos ponemos en la comunidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.